Música Es que parece algo tan evidente, pero todos yo creo que en algún momento, tanto mujeres como hombres, Entonces, lo hemos hecho, es decir, bueno, ¿y a qué hora has salido de las clases o a qué hora has salido de trabajar? ¿Y por qué no me has llamado? ¿Y mañana por qué vas a quedar con tus amigos? ¿Vas a ser al bar? Bueno, o sea, es así. Es como la famosa llamada al día siguiente. Tan esperada. Como la famosa llamada al día siguiente. Que tú estés ahí como que si eso es obligatorio, pues no, posiblemente no. No le apetece, te llame tres días. Que todos los que estén en sus casas se pregunten quién no le ha reñido a su pareja o viceversa, O sea, mujer a hombre o hombre a mujer, por estos temas de celos que al fin y al cabo. Ya, pero esa sensación de control. ¿Qué opinas tú con esas mujeres o esos hombres que son posesivos y que quieren controlarle la vida a los demás? Mira, eso es asfixiante. Yo tengo un amigo que tiene una historia, salió por primera vez un fin de semana con una chica que estaba plenas conociendo y la tía no lo dejaba agarrar el teléfono, no lo dejaba irse media cuadra de su espacio vital. No lo dejaba, por ejemplo, se ponía a hablar con otra persona y ella a los cinco minutos le decía, me anulaste, me anulaste. Las hay, te lo juro. Y muchas veces nosotras mismas caemos en eso, pero por inseguridad. Cuando nos sentimos inseguras de nosotras mismas, esa persona está contigo porque sí, porque te quiere y porque tú eres, para él eres perfecto. Somos libres. No necesitas tener más de lo que tal, pero es que el tema es, es nuestro, el problema es nuestro. Cuando no nos sentimos lo suficiente para alguien y creemos que lo tenemos como premio y resulta que no, ya tú de por sí eres un regalo para él. ¿Y qué recomendaciones das tú para que no desaparezca tanto el chico o la chica? No, no, hay que desaparecer de vez en cuando. Yo creo que hay que desaparecer de vez en cuando para ponerle canelita o ponerle un poquito picante a la relación. Pero para que no huyan yo creo que es evitar esa angustia innecesaria, porque además nos hacemos una angustia innecesaria con la espera de la llamada, con la espera de... Bueno, mira, si no llama en un mes, pues mira, o sea, lo veo un poco chungo, ¿no? O sea, lo hiciste, no hay nada que hacer, no hay nada que hacer. Pero oye, que pierda dos días, tampoco le vas a decir ¡ah! Mira, una vez leí en un libro, creo que era Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus hace mil años, mil años, porque ese libro es muy viejo, pero había una parte genial que hablaba de la cueva. El hombre en específico, cuando tiene un problema o cuando se siente triste, él se encueva, porque él es cavernícola, lo hemos hablado, no, él se encueva, él se mete en su cuevita. Su cuevita es necesaria para que él mismo busque la resolución de sus problemas, porque normalmente, al contrario de nosotras, nosotros todos lo hablamos, todos lo decimos, todos lo comentamos, ellos no, ellos se encuevan y solamente lo hablan con alguien que sea muy importante para ellos, o con un amigo, con un papá o con alguien así. Cuando él venga de la cueva, lo mínimo que tienes que hacer es gritarlo, pero decirle ¡mira tú dónde estaba! Y él te dirá en la cueva. Escucha qué es lo que tiene que decirte y en base a eso tú tomas tus conclusiones, pero no podemos suponer por el otro todo el tiempo como si pensara como nosotras pensaríamos, porque somos bien distintos además. O sea, para aclararlo bien, cuando hablamos de esa desaparición, de desaparecer, hablas de ese respeto de la libertad, ¿no?, del espacio que necesita cada uno, como ser individual, ¿sabes? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que cabe destacar que hay puñeteros y puñeteras, que no lo hacen en sentido de voy a tener mi espacio, no lo haces, jaja, lo voy a hacer para fastidiar, Bueno, hay de todo en la niña del señor que quiere que tenga. Pero es que a lo mejor cuando tienen esa intención es cuando menos funciona. Ya, es verdad. Porque es cuando dicen, ah, bueno, pues mira, no me interesa y ya está. Además porque eso se siente, evidentemente eso se siente. Uno lo siente todo, uno sabe todo, nadie tiene que estarle diciendo uno lo que tiene que hacer, porque todo se siente en el estómago. Hay que emprender a escucharse y a sentirse sobre todo. Pero vuelvo a que lo más importante en este sentido es que cuando nosotros sabemos que tenemos una vida, no necesitamos estar engarrapatados con el otro. Y el otro siente esa tranquilidad, sea él o ella. Porque si tú tienes a alguien que no tiene vida propia y necesita estar pegado a ti todo el día, no estarías harta, Lorena, estarías harta, estarías harta, pegado con la asfixia. No. Es lo que te iba a preguntar, ¿una relación puede existir de forma sana si no te dejas ese espacio vital con la otra persona? No, no creo que no. Que cada uno tenga su propia vida, o sea, eso es necesario. Una cosa es tener cada uno su propia vida y otra cosa es que no se haga vida en conjunto. La vida en conjunto es importantísima, importantísima, porque si no, no hay pareja. Pero el espacio vital de cada uno también es importante. Entonces es cuando tienes que empezar a sopesar qué es lo que realmente importa, en qué momento, porque hay relaciones, bueno, depende, dicen que los primeros tres meses son así que no te despegas. Y somos súper felices, pero luego necesitas un poco de aire, ¿no? Eble, y luego también hay situaciones que decimos, Dios, ¿cómo puedes soportar eso, no? Que es que a uno le gusta hacer la garrapatica y el otro también. Y el otro también. O sea, ojo, no es que te pueda molestar y te esté quitando tu libertad y no se queja. O sea, realmente son felices siendo el uno dependiente del otro totalmente. También se dan esos casos, ¿no? Bueno, sabes que al final no termina siendo sano tampoco, ¿no? No, sano no es. Pero hay gente que vive así. Y bueno, hay que dejarlos libres, sean felices, no importa. Ya veremos qué pasa con los años, porque esas relaciones realmente no se hacen hacia dónde vayan. Pero bueno, lo importante es que el amor en libertad es una pieza clave para poder vivir lo mejor que podamos, porque solamente tenemos 24 horas al día para ser felices y vivir lo mejor que podamos. Y dejar vivir al otro, sobre todo, por Dios, que esa es una de las cosas que se nos olvida. Se nos olvida que el otro también tiene una vida. Pues es muy importante, parece algo fácil, ¿no? Que decimos, el acto de desaparecer, pues sí, no estar tan encima del otro tal, pero es algo que debemos llevar a cabo. ¿Qué consejos, para ir así concluyendo, les podríamos decir a todos los que nos están viendo en sus casas, para que mejoren esas relaciones y no se aturruyen y se agobien? Yo creo que autoconocerse es la principal. Buscarte, ver realmente qué es lo que a ti te gusta hacer en soledad y qué es lo que tú disfrutas hacer en soledad. Y entender que el otro también tiene su espacio vital. Y entre los dos, pues bueno, hacemos una buena comidita. Pero cada uno en su espacio vital. Y sobre todo, bueno, que si el tío desapareció, pues mira, desapareces tú también. O sea, ¿qué es eso? Ya se reencontrarán. Bueno, como la taconera mayor que eres y con tantos seguidores que tienes, ¿qué tips le puedes dar tú a las chicas en este caso? Bueno, oye, no contesten el teléfono a la primera. Sobre todo si está desaparecido hace dos días, que espera, ya va. Deja un mensaje, espérate, un momentito. Dame cinco minutos, ya voy, ya voy. Muy bien. Eso pasa, ya voy, ya va. O sea, tu tiempo, yo a veces creo que lo he dicho, que hay un tiempo límite para las cosas. Es como que, lo hablábamos la semana pasada, de este tipo de gente que pasa horas hasta un teléfono, horas, horas, y tú no pones límite. Los límites son importantes, sobre todo para que esa persona entienda que tú valoras tu tiempo y que tú valoras tus espacios. Entonces creo que eso también, darle un poco de límite al asunto. O sea, decir, mira, vale, yo también tengo una vida, cariño, te adoro, quiero estar contigo todo el día pegada, pero yo tengo que ir a trabajar por eso. O tengo que ir a estar con mis amigos, que también lo valen. Pues Evelyn, vamos a recordarles a todos, aunque ya lo saben de sobra, tu blog, tu conocidísimo blog, Por Mis Tacones, de nuestra taconera mayor, Evelyn Pérez. Y bueno, y hasta aquí nos despedimos y te agradecemos que estén con nosotros. Y les recuerdo que a partir de este jueves, estaremos cada jueves en el Burdela Escena, con el que me entiende a mí, Lorena, ¿vienes, no? Sí, claro, claro. La calle Sombrería, número tres. Sombrería, número tres. Sombrería. Y luego el teléfono es 697-94-3676 para que todos hagan sus reservas. Sí, porque vuelan. Así. Bueno, los espero ahí, más monólogos y más canciones a partir de este jueves, todos los jueves de octubre estaremos ahí. Pero muchísimas gracias, Evelyn. Muchas gracias a ustedes. Ya vamos a pasar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!